Este es 2315 Idaho. Aquí cerca es dos cuartas abajo del sacramento en medio de San Pablo. Aquí voy a enseñar el baño. Toda la casa es blanco. Tienen dos things aquí. Tienen dos cosas. Diferente a los colores del piso también. Pero todo es puro blanco. Solo quería enseñar este cuarto aquí también. Es el cuarto de abajo. Y tiene un pequeño cama y un desk aquí. Es una idea para uno de los cuartos abajo. Y es un poco más barato para hacer así. Me voy a enseñar la cocina atrás. Este tiene un grande yardado. Y un carro garage. Y está enfrentando 1.3. Y ese no está terminado afuera. Por aquí está la cocina. Y este ya está en mercado para cuatro días y ofertas de próxima semana. Y este está en travaille. Y este como a hacer la cocina... Voy a enseñar la cocina. Gracias.